¡Way! 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 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña. ¿Sabes? Tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, me tomo la mano, me siente algo extraño, me abrazo, me abraza, me pisa a temblar, a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida. Que si eso es el amor, 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 que si eso es el amor. Que si ese es el amor Es callada, tímida Inocente tiene la mirada Le tomo la mano Y siente algo extraño Me abrazo, me abraza Empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca Había sentido sensación Así en su vida En su vida Que si ese es el amor 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 Oye mujer Lo que has provocado en mi No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Mi yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte Un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Tomás 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 Y esto es La electrocumbia con la voz y el estilo de Rhyme Mix Desde San José del Vídeo, Estado de México Y échale mundo Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Oye mujer Yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Esos y ya Ojo 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!